La Iguana.tv. Diez años de verdad. Lo manifestado por Von der Leyen es, por decirlo menos, inquietante por varios motivos. En primer lugar, aunque Europa cuenta con un largo y sangriento historial de expolios, en tiempos contemporáneos se han cuidado de mantener las formas y de no hacer demasiada alaraca sobre estos temas, sobre los robos que hacen. La apropiación irregular de las reservas internacionales de Libia y más recientemente la confiscación de activos venezolanos en bancos europeos son ejemplos elocuentes en este sentido. De ahí que el anuncio de una legislación concreta que legalice el robo de las riquezas de un Estado soberano, algo proscrito por el derecho internacional que la funcionaria evocó en sus dichos, siente un muy mal precedente y abre el compás para que el norte global saquea diestra y siniestra a terceros países sin tener que preocuparse por señalamientos. De otra parte, la actitud de Bruselas, en este caso, recuerda las injustas condiciones que se le impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles tras su derrota en la Primera Guerra Mundial que, entre otros aspectos, obligaban a Berlín a correr con todos los costos de la contienda. Los resultados de aquella deriva son ampliamente conocidos, pero von der Leyen y el resto de la élite gobernante europea parecen haber olvidado la terrible elección histórica y el alto precio que pagó el continente por haber humillado a una nación entera. Resultado Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes. Resultado, Hitler en el poder. Claro está, con esto no quiere decirse que la historia se repetirá, pues corren otros tiempos, pero se miran globalmente todas las acciones del así llamado Occidente colectivo destinadas a estigmatizar lo ruso y no solo a cuestionar a su gobierno. Vemos que todo esto no resulta exagerado, ya que el país agraviado, en todo caso, tiene todo el derecho de reaccionar en algún momento y no hay manera de proyectar cuán seria puede ser su respuesta. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia